Bueno, llegó el momento. Janina Latorre, por favor, con delicadeza. ¿Alguien se equivocó? Escuché, esto es hermoso lo que me acaba de pasar. Me escriben de una agencia para algo que tiene que facturar la China y me lo mandan a mí, hermoso. ¿Qué? ¿Y te mandó la boleta? ¿Mucho? No, es poco, pero lee porque la gente está... Para mí es que me está mirando a la tele y en lugar de escribir a la China, o a la representante de la China, me lo mandó a mí. No mandes al frente a la gente. No, la gente está enloqueciendo. ¿Qué dice? ¿Hola, China? No, no, no. Me pone a mí el nombre. Para mí enloqueció. Capaz que quiere mostrar. Él es la agencia, todo. No soy yo, no trabajo con esa agencia. ¿Vos estás leyendo? Ay, por favor. Es hermoso. 40.000. Bueno, que faltan, que faltan, que faltan, era más. Tipo, ¿quién me hace la orden de pago de los restantes que tiene que facturar la China? Yo le digo la China, como diciendo. Manijale, nena, manejale ahora. Bueno, es muy poco lo que me daría siempre. ¿La decimos la frase o no la decimos? ¿Qué? ¿Sí?